Vamos con los ingredientes de nuestros crepes Popeye. Vamos al lío. Necesitamos 300 gramos de espinacas frescas. Por aquí tenemos, fijaos, 220 gramos de leche, 190 gramos de harina, si es de repostería mejor, pero si no, de todo uso, no pasa nada, 70 gramos de aceite de girasol y 4 huevos. Tenemos por aquí jamón cocido y queso abarti, ese queso que funde y que es mejor ponerlo abarti. Perdón, no he podido evitarlo. Eso también es un regalo envenenado. Y luego tenemos tomates cherry. ¡Ay, qué tontada más graciosa! ¡Qué risas! Lo siento, así somos de simples. Hay cosas que no cambian un año después de otro. Bueno, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer, necesitamos hacer unas crepes con un verde intenso y lo vamos a conseguir con espinacas. ¡Oh, es que no me gustan las espinacas! No te preocupes, porque las crepes van a tener las propiedades de la espinaca, cocinada, eso sí, van a tener el color de la espinaca, pero os prometo que no tienen un sabor de esto intenso. Es decir, que dadle una oportunidad a las crepes Popeye, porque os van a encantar, aunque odiéis la espinaca. Prometido. Esto está comprobado, que las he cocinado para muchos niños y con muchos niños, porque lo que mola de estas crepes es cocinarlas en familia. Yo creo que el día de hoy, fíjate, el día de hoy es para eso, precisamente para cocinar en familia y todos los días que se pueda, mejor. Bueno, pues por aquí, agua hirviendo y como queremos que las crepes estén lo más verde posible, si las trituramos las espinacas sin más con la masa de crepes, lo que sucede es que pierden mucho colorcito. Pero si antes las escaldamos y las refrescamos en agua con hielo, chan, chan, la clorofila se fija, y lo que sucede es que se quedan con un verde atómico. Bueno, pues ponemos por aquí en agua hirviendo. Ya veis que las he chafado un poco, porque si no, abultan muchísimo. Y lo que vamos a hacer es darles un metesaca aquí. O sea, simplemente que levanten el hervor, que veamos que las crepes están blanditas, que las crepes, que las espinacas están blanditas y de esa forma se reverdecen. ¿Veis cómo sube la tonalidad, el verde? Bueno, y están ya blanditas. Sí, pues es suficiente. Es que han sido 20 segundos escasos, pero es simplemente eso lo que hace falta. Perfecto. Y una vez que tenemos esto así, vamos a coger por acá, bajamos el fuerecito por aquí para no gastar energía tontamente, cosa importante. Por cierto, normas a la hora de cocinar, ya lo sabéis, chicos y chicas, hay que lavarse muy bien las manos antes de empezar a cocinar, que yo es lo primero que hago antes de empezar el programa. Ya sabéis, prepararse todos los ingredientes, porque si no, ¡ay, me falta esto, lo otro! ¡Anda, bájate a comprar esto! No, no. Hay que mirar los ingredientes que te faltan y una vez que los tienes preparados, dices, ahora ya me pongo a cocinar. Otra cosa importante, para no dejar la cocina hecha, pues eso, unos harapos y llena de crepes por un lado, harina por otro, tal, que parece eso, la panadería de Chema de Barrio Sésamo, que seguramente tampoco sabe quién es, eso es un personaje de otro tiempo, pero aquello estaba perdido, y con harina. Bueno, pues la historia es que hacemos y recogemos, es una tontadica, no cuesta nada, hacemos, pasamos una valleta y recogemos, y de esa forma, cuando terminas, lo tienes todo mucho más apañado. ¡Funciona! Bueno, por aquí, le damos un moneito a esto, y fijaos que las crepes, que ya eran muy verdes, ahora todavía están más verdes, es importante que se enfríen rápidamente, ahí está el truco, para que toda verdura, que sea verde, que por eso se llama verdura precisamente, sea de hoja, sea de tallo, sea como sea, sea brócoli, o sea acelga, si tú haces esto, se quede muy verde, enfriarlas rápidamente, después de la cocción. Vale, pues esto lo dejamos por aquí, y vamos a ir metiendo, los ingredientes de las crepes, por aquí, y esto también tiene su aquel, en vez de poner primero la harina, y que se vaya al fondo, y que se haga un barrete ahí, que ya no hay quien lo deshaga, vamos a empezar con los ingredientes líquidos. Aceite de girasol, podemos poner mantequilla derretida, pero para mí es más cómodo, el aceite de girasol, y os aseguro que salen igual de buenas. Ponemos la leche, atemperada, leche del tiempo, no recién sacada de la nevera, si puede ser. Y una vez que hemos puesto esto, pues mira, ahora podemos poner la harina, lo dicho, si es harina de repostería, mejor, pero si no, no pasa nada, la harina de todo uso que tengas en casa, la normal y corriente, y fiesta. Vamos poniendo por acá, y de esta forma ya, la harina no se cae al fondo, y se va a disolver de maravilla. Venga, ponemos por aquí, esto lo podéis hacer con una batidora de mano, no hace falta que tengáis un robot de cocina, de último modelo, ni de última generación. Hasta, bueno, hay que triturar las espinacas, eso sí, entonces con una batidora de brazo, pero si no llevas en las espinacas, cogeis un batidor, y con la mano y con brío, también podéis hacerlo. Eso os pone el brazo como a Rafa Nadal, además. Por aquí, cuatro huevos, mirad que mágicos, huevos blancos, hacía que no veía huevos blancos bastante, y diréis, ¿y a qué se debe que sean huevos blancos? Son diferentes, es por la alimentación de la gallina, pues no, es porque algunas gallinas ponen huevos blancos, y otras gallinas ponen huevos morenos. No hay ninguna diferencia, más que el color de la cáscara. Por lo demás, tienen las mismas propiedades, el huevo que hay dentro es exactamente igual, y la gallina ha bebido algunas, pero han vivido, han crecido, se han criado exactamente igual unas que otras, igual hay que he bebido eso y yo. No, no, no me hagáis caso niños. Bueno, por aquí, pellizco de sal, aunque sean crepes saladas, les sienta muy bien un pellizquito de azúcar, más o menos partes iguales de sal y de azúcar, un poquito de cada, ¿vale? No más, y esto nos lo vamos a llevar a triturar, ¿vale? Y ahora vamos a poner por aquí las crepes. Vamos a coger los hielos, vamos a practicar la pesca del hielo, bueno, no, la pesca de la espinaca. Cogemos las espinacas, mirad, y con las manos apretamos muy bien para sacar la mayor cantidad de agua posible. Diréis, esto es necesario mucho, porque si no le estás metiendo muchísima agua a la receta, que no forma parte. Entonces, solo queremos espinaca. Así que prensamos de nuevo con nuestro poderoso brazo aragonés. Ahí está. Venga, y apretamos. Recordad que son 300 gramos de espinacas. ¿Os acordáis cuando las hemos metido en la olla lo que era aquello? Que casi parecía que no cabía. Y mirad en lo que se queda. En nada. Así que te puedes apretar de una sentada 300 gramos de espinacas tranquilamente. Apretamos bien y lo tenemos. Mirad el aguilla que se queda ahí, que se queda con un color verde, verde, verde. Le hemos quitado un poco la fuerza del sabor que tienen, que algunas amargan un poquito. Y nos quedamos con la sustancia, ¿vale? Muy bien. Esto ya lo tenemos. Y hay una cosa importante. Hay una cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí. Hay una canción así. Cogemos y hemos de cortar con un cuchillito. Ahí están las espinacas. Diréis, pero si la vamos a meter a la batidora, ¿qué falta hace? Mira, como no tritures esto, o con perejil, o cualquier hierbecita que vayas a meter ahí en cantidades grandes, como es el caso, se hace un nudo en la batidora. Imposible de deshacer. Es impresionante, claro. Esto es como si metes ahí una fibra súper gruesa y súper resistente. Así que es importante hacer esto. Metemos por aquí las espinacas, ponemos la tapa y trituramos bien finito. Y vais a ver... Esto va cogiendo un colorcito verde, verde, verde. Mira, 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 mira. ¿Qué os parece esta maravilla? Linternas verdes. Es un auténtico espectáculo. Nuestra crepe Popeye. Bueno, vamos a contaros cómo la hemos hecho y vamos a contaros, para los que no conozcáis quién es Popeye, porque habrá mucha gente joven que no sepa quién es Popeye, pues es un personaje, es un marinero, ¿vale? Tenía un, como siempre, un superhéroe de la época de dibujos animados y entonces tenía un enemigo que se llamaba Brutus. Brutus era, pues como su propio nombre indica, un mastuerzo importante. Y luego también estaba, pues ya sabéis, la época se regía por esas cosicas, luego también estaba la doncella, que se llamaba Olivia. En total, que Popeye, cuando ya no podía más, cuando se le hinchaban los Popeyes, cogía una lata de espinacas, que se las comía en lata, se la hincaba así, clang, 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 y le empezaban a salir músculos de todos los lados, Brutus se convertía en el increíble Hull, podríamos decirlo, puede ser el precursor, quizá tenga algo que ver. Bueno, el caso es que cuando se le ponían los músculos, cogía Brutus, lo lanzaba por los aires, hacía con él lo que quería, se convertía en un Pelele, Brutus. Y Popeye es muy curioso, porque siempre salía con un ojo cucao, no sé si es que era tuerto, o que tenía ahí un tembleque, lo que fuese, como yo cuando guiñé un ojo, que no me sale muy bien. Y con el tiempo descubrí, leyendo que Popeye, nosotros españolizamos todo, significa Pop Eye, ojo guiñado, ojo cucado. ¿Cómo os habéis quedado? Pues así me quedé yo también. Y es más o menos de 1929, o sea que tiene, pues fíjate, qué barbaridad de años, casi 100 años, Popeye, una barbaridad que casi 100 años, vamos, ya centenario de Popeye a la vuelta de la esquina. Son unos dibujos bastante guays. También te digo que hace mucho que no los veo. Si los viese hoy, no sé si perderían un poquito. Vamos a lo que estamos, ¿vale? Después de esta pequeña soflama cerca de Popeye. Tenemos por aquí las crepes. Es muy importante hacerlas con un fuego moderado, medio alto, para que cuajen, pero no para que se tuesten, porque si se tuestan, pierden el colorcito verde atómico. Entonces, que cuajen, y nada más. Eso es lo que importa. Ya tenemos hecha una, y ahora, mientras están calientes, vamos a hacer el resto del proceso. Fijaos, con arte y con salero, vamos a coger por aquí, y vamos a poner rápidamente, mientras la crepe está calentita, el queso abarti. Venga, que no hago más el chiste. Ponemos unas lonchitos de queso abarti. Yo creo que con dos van a ser suficientes, y las cortamos, y así cunde un poquito más. Correcto. Sí, sí, con esto vale. Dos, tres, cuatro. Pues mira, me desdigo. Vamos a poner un poco más. Nunca es suficiente. Esto y esto. Y ahora cogemos jamoncito, ahí, que hemos pedido en nuestra charcutería, que nos lo corten finito. Perfecto. Y ahora, vamos a hacer una especie de sushi maravilloso. Plegamos por aquí, doblamos, y prensamos muy bien. Prensamos, 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 y como la crepe está muy caliente, el queso se está fundiendo ahora mismo. Cortamos los extremos para que esto quede bien cookie. Y vais a ver la presentación, que va a estar chulísima también, porque las crepes así ya estarían molonas. Pero vamos a darles un toquecito especial. Por cierto, lo que os decía de recoger, es importante para todo. Entonces, tenemos aquí las crepes, tenemos los recortes. Esto, no hay que dejarlo por en medio. Así que, uno, y dos. Cosica más mona. Si parece casi sushi. Te diría yo que esto está más rico. En fin, con el mayor de los respetos. Vamos a coger las brochetas de nuestras crepes Popeye y vamos a ensartarlas aquí. Estos rulitos por aquí. Vamos a poner uno en una posición, otro en otra. Uno en una posición, otro en otra. Y así quedan mucho más cookies. ¿Vale? Venga. Y este por acá. Cuidado que esto llena, que para qué, Recordad que llevan una barbaridad de relleno y aparte la crepe también era generosa. Y le vamos a dar un golpecito de microondas, porque queremos que el queso esté bien fundido. Entonces, si no le ha dado tiempo a fundir con el rollo, que es lo más normal del mundo, le damos un golpecito. Nada, una tontada. 20 segunditos, la crepe se calienta, el queso funde y todo está mucho más rico. Es una maravilla eso, ¿eh? Luego vas sacando de la brochitita y te las vas apretando. Y les vamos a poner ingredientes frescos, porque, chicos y chicas, hay que comer siempre, sea lo que sea, con ingredientes frescos. Si no es al centro de la mesa, por encima del plato. Y esa filosofía, nosotros la vamos a seguir cumpliendo un año más en la pera limonera. Bueno, han pasado esos 30 segundos que os decía, suficiente para ver que el queso, ¡oh, y ahora lo vais a ver de cerca! Empieza a fluir, está fundente, ¿veis? ¡Qué maravilla! Mira, 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 como asoma por ahí el queso aparte. Cogemos por aquí unos tomáticos cherry y nos vamos a montar una ensalada de tomáticos cherry, que aunque no sea temporada de tomate, este sigue estando muy rico, ¿vale? Este es el tomate que, pues oye, aunque sea invierno, te quita el mono del tomate y sigue estando bien rico. Perfecto. Cogemos por acá y tenemos tomate cherry kumato, que es esta varilla más oscurita, y el otro, el rojo clásico, pero podéis poner encima, yo que sé, manzana, cosicas así, fruta incluso, le va muy bien, cebollino, cosas frescas en realidad, vitaminas y frescura. Ponemos sal, ponemos un poquito de aceite de oliva, vamos a emplatar esto bien chulo, meneamos, ya tenemos nuestra ensaladita hecha y ponemos por encima, que se caiga por acá, que quede alguno por encima, no pasa absolutamente nada, es un plato para disfrutar, haciéndolo y comiéndolo. Lo tenemos, se me está haciendo la boca agua y eso siempre es muy buena señal, cuando a Iranzo se le hace la boca agua, es porque el plato funciona. Cogemos por acá y le vamos a poner verdecitos por el que dirán. Y esto es muy sencillo, cuando, oye, pues cuando sea temporadita, tengáis unas semillicas por ahí, o cuando paséis por la floristería y veáis una macetita de albahaca o de perejil, pues no dudéis, se compra, que vale cuatro perras y tenéis ahí, aunque tengáis un trocito de balcón, un alféizar en la ventana, lo que sea, ponéis ahí vuestra macetita y siempre que os apetezca cocinar y ponerle un verdecito por el que dirán, vais con unas tijericas, recortáis y termináis el plato de una manera especial. Me pide el cuerpo un poco de sésamo y si me lo pide, se lo pongo mucho mejor. Ahora sí, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis. Crepes a la Popeye para las generaciones anteriores, la mía y alguna otra, y para las nuevas generaciones, Crepes a la Hulk, como prefiráis. ¡Gracias!